En el seno de un hogar rural y pudiente de Gracias Lempira, nació el expresidente Juan Orlando Hernández un 25 de octubre de 1968. Fue criado junto a sus hermanos por sus padres Juan y Elvira, quienes eran reconocidos simpatizantes del partido nacional en la región. Cursó primaria en Gracias y luego sus padres lo enviaron a San Pedro Sula para estudiar en el Instituto Liceo Militar del Norte, de donde egresó en 1985. Después se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como estudiante inició su carrera política liderando la Asociación de Estudiantes de Derecho desde 1988, a 1989. A inicios de la década de los 90 fungió como docente universitario en la UNAH. Paulatinamente asesoró al primer secretario del Congreso, que curiosamente era su hermano Marco Augusto Hernández. Su formación académica continuó fuera del país. En 1995 egresó de la Universidad Estatal de Nueva York como máster en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa. Para ese tiempo, Hernández ya tenía recorrido como dirigente del Partido Nacional, y es que en 1993 fue coordinador departamental de la Empira. Luego, con ayuda del equipo de trabajo del líder nacionalista Roberto Martínez Lozano, impulsó su primera candidatura al Congreso Nacional, siendo electo el 30 de noviembre de 1997 y ejerciendo su cargo a partir de 1998. Su trayectoria apenas comenzaba, pues el 25 de noviembre de 2001 fue reelecto como diputado y su partido lo nombró como primer secretario de la Junta Directiva, que entonces era dirigida por Porfirio Lobo Sosa. Su crecimiento como líder de partido se materializó en 2010, cuando alcanzó la presidencia del Congreso Nacional, poder del Estado que fue clave para construir una institucionalidad al servicio de la corrupción y el narcotráfico. No te pierdas en nuestra próxima entrega La Asunción Una producción del Consejo Nacional Anticorrupción 1998 fue un año especial para Juan Orlando Hernández, porque asumió por primera vez una diputación en el Congreso Nacional, poder del Estado que años más tarde sería secretario de Junta Directiva, jefe de bancada del Partido Nacional y presidente en 2010. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010. Salpicado por ilegalidades, Hernández se reeligió en 2017, en un proceso electoral empapado de denuncias de fraude. A inicios de 2018, su hermano Antonio Hernández fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En 2019 fue sometido a juicio ante un jurado norteamericano y en 2021 sentenciado a cadena perpetua más 30 años. El jurado decidió tristemente creer en la palabra de personas que se han declarado asesinos confesos narcotraficantes que han tenido como objetivo golpear a mi familia como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. El tiempo avanzaba al ritmo de su descrédito, a tal punto que Hernández se convirtió en el cabecilla de una red de funcionarios que cometían actos contra la administración pública. Así lo denunció en 2021 el Consejo Nacional Anticorrupción en el Foro Internacional contra la Corrupción e Inmunidad, desarrollado en Washington. Observamos entonces que en el caso de Honduras, el mecanismo de corrupción presenta como principal actor al señor Juan Orlando Hernández, quien aprovechándose de sus diferentes investiduras a lo largo de su carrera política, no solamente extendió sus tentáculos en la sustracción de fondos públicos, sino que también en el narcotráfico, tal y como lo acreditan los expedientes con fallos condenatorios a diferentes traficantes de droga, incluyendo a su hermano, el excongresista Juan Antonio Hernández. Mientras estuvo en el poder, su fortuna aumentó. Una investigación del medio de comunicación digital Criterio HN reveló que adquirió más de 109 bienes inmuebles, pagó cerca de 680 mil dólares por compras de vivienda, así como en la adquisición de sociedades mercantiles en las que invirtió más de 267 millones de lempiras. La marcha de las antorchas, la expulsión de la Masi, el mal manejo de fondos durante la pandemia por COVID-19, el fraude de los hospitales móviles, la captura, juicio y condena de su hermano Juan Antonio Hernández y las exigencias ciudadanas para que renunciara a la presidencia no fueron suficientes. Nada lo apartaba de la silla presidencial. 28 de noviembre de 2021. Se celebraron las elecciones generales en Honduras con una histórica participación ciudadana. La derrota del Partido Nacional aún en el poder fue estrepitosa. La democracia hizo justicia. Pero el poder y la impunidad no son para siempre y las consecuencias de la corrupción y el narcotráfico de los hospitales móviles. Apenas comenzaban a pasarle factura. Está conocido sobre la orden de factura para el expresidente Juan Orlando Hernández. Al juez que está bajo la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Todo lo que sube, baja. No te pierdas en nuestra próxima entrega La Caída Una producción del Consejo Nacional Anticorrupción Son las 5 y 44 de la mañana. Le mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Para Juan Orlando Hernández, la presidencia significaba un resguardo. Fuera de ella, su caída era inevitable. El 27 de enero de 2022, a las 11 de la mañana, culminó su segundo mandato presidencial. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, ya se solicitaba su extradición en Estados Unidos. El declive se veía venir. Como político, siempre tuvo un as bajo la manga. El día que entregó la presidencia, fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, en búsqueda de la tan anhelada inmunidad, que al final, nunca llegó. 11 días después, la justicia se acercó por primera vez en tono amenazante. El 7 de febrero de 2022, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica revocó su visa por vínculos con la corrupción y lo incluyó de forma oficial en la lista Engel, donde figuran funcionarios y políticos de diversos países involucrados en irregularidades. En respuesta a la revocación de la visa, el hasta hace unos días mandatario de Honduras publicó una carta abierta en donde expuso los supuestos logros en materia de seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, Hernández pasó de la presidencia a ser solicitado en extradición por la justicia norteamericana. El 14 de febrero de 2022, fue acusado formalmente de conspirar para el tráfico de drogas y armas, un secreto a voces que registraba una acusación histórica en Honduras. Su nombre en la solicitud de extradición se oficializó en horas de la noche. En ese momento, el poder que algún día manejó a su antojo, se convirtió en su principal verdugo. Horas previas a su captura, su casa fue sitiada por la policía y sus últimas horas en libertad estuvieron llenas de suspenso y tensión. De esta captura vienen otras consecuencias hacia otro tipo de acciones que el Estado tiene que implementar. El 15 de febrero de 2022, la justicia tocó a la puerta de la mansión ubicada en las palmeras de San Ignacio. Hernández estaba acorralado y no le quedó de otra que colaborar con la justicia. Más allá de un acto de transparencia, fue una petición de clemencia, la que fue desestimada cuando se materializó su arresto. En Honduras, el país centroamericano hundido en la pobreza, corrupción y narcotráfico, se respiraba un aire esperanzador. Es una situación que ya todos y todas nos esperábamos. Pero el peso de eso, el llamamiento es que impere la justicia ante tantos y tantos actos de corrupción, de crimen organizado en este sentido. Las imágenes del expresidente esposado de pies y manos le dieron la vuelta al mundo. Ya no era la silla presidencial, sino una silla común y corriente. Al fondo ya no estaba su gabinete, sino los agentes policiales que cumplieron con la orden de captura. Ya no posaba en la casa de gobierno, sino en el escuadrón de los cobras. Así cae un expresidente. Cae porque el poder que un día controló, manipuló y usó para delinquir, lo abandonó. Cae porque la impunidad no puede ser eterna. Cae porque aún cuando en Honduras los entes persecutores del delito se confabularon y le dieron la espalda a la legalidad, siempre la justicia termina imponiéndose. Cae porque nadie está por encima de la ley. Sin ventajas, habrá justicia. 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 Gracias por ver el video.